Hola, soy Dayana Vázquez Zuluaga, tengo 27 años de edad y soy comunicadora de la Pontificia Universidad Javeriana. El barrio San Fernando va ligado a una tradición atlética para nuestra ciudad. Por esta razón es que hay diferentes escenarios deportivos muy importantes y representativos desde los Juegos Panamericanos en 1971. Entre calles y parques podemos encontrar gastronomía, instituciones educativas y culturales que cada día trabajan por el fortalecimiento y la preservación de la tradición y los valores de la caleñidad.